¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! ¡Buenos días, amigas! Sorry, no me quité el make-up Suelo no quitármelo muchas veces Creo que es mal para mí, pero Me quedo dormida Voy a intentar quitarme lo más O siempre, voy a intentar quitarme lo siempre Este, a lavapatos Ya es Jueves Ay, un día más para viernes Por favor ¡Buenos días, amigas! Bueno, ya les dije buenos días hace rato, pero bueno Ya nos vamos, Leo y yo Dejen limpiar la pantallita Ok Ya nos vamos, Leo, ya a trabajar Leo ¿Dónde vas tú? Con la Melanie Él va con la Melanie Yo voy a trabajo Leo, ¿y tu cobijita? Este, me iba a hacer un chongo ahorita Y Leo me dijo que no me hiciera chongo Dijo, así no te peines Bueno, amigas Ay, mi bolsa Mi bolsa, mi bolsa, Leo, se me olvidó Ok, amigas Ya nos vamos Ustedes están aquí Están muy cerquita, ¿verdad? Me hace como que está bien pegada a mi cara ¿Listo, Leo? Vámonos, pues Amigas, ya iba en el freeway Ahí en la autopista Y que no sé si cerré el garaje o no Y me tuve que regresar para ver si lo cerré o no A ver ahorita que llegue A ver si está abierto o cerrado A ver ahorita para que vean conmigo Si lo había cerrado Muy buenas tardes Ya estamos aquí terminando de comer Pueden ver, ya no hay nada Se acabó Te voy a sacar, güey Mi patrón no quiere que lo saca Dice que regalías Que, o sea, precio de imagen me está cobrando Me está cobrando precio de palabras Por si también dice palabras Entonces, pues lo que gana uno Cuando Aquí estamos, buenas tardes Estamos terminando de comer Este Y pues ya aquí Listones Más que estaba, solamente pasé a saludarlos Menos Buenas tardes, amigas, más bien Voy a ir aquí a comprarnos unos cafés en frente Estoy haciendo calorcito Pero adentro de mi oficina Bueno, en la oficina Está bien Bien frío Ya me quiero ir a la casa Ay, amigas Ya vamos a la casa No, mi compañero ahí Le doy raíces Bueno, pues, amigas Nos vemos ahorita Amigas Ya llegué por mi huerito lindo El vomito, amigas ¿Será, papi? ¿Cómo te tosí? Papi, el baile Allá está el carro Bueno, amigas Vamos a la casa ya Diles, vayas, amigas Bye Hola, amigos Aquí estamos Leo y yo Ay, ando peinado Bien rico Bueno, aquí estamos Acabo de llegar a la casa Miren, mis botas Ahí están Están sucias Mis botas Y mi pantalón Y bueno Acabo de llegar Y también llegó Leo Este ¿Dónde está? ¿Quién te cuidó ahora? La Melanie Oh, Melanie Su tía Melanie Lo cuidó Y este Ay, perdón Bueno Nos dijeron Que estaba malito A la panza Se vomitó, ¿verdad? ¿Te vomitaste? ¿Tienes frío? Vámonos Este, se vomitó Entonces anda malito Y le traje un spray ¿Un spray? ¿Un spray? ¿Un spray? Ajá Para que no le duele a su pancita Y ya no se vomite Y ahorita vamos a ir a comer Medicina Pink Para la panza Para que no le duele a su pancita Y para que ya no se vomite Ya vino No, no vino Ay, está haciendo frío Deja fuerte tu chamarra Espérame No te muevas de aquí Deja bajarme Estaba arriba del carro Ahí está Ok Ahí está A ver Deja ponerte esta Te frío Y te enfermas A ver Se va a batir A ver Ya no la vas Oye Platícame ¿Por qué estás malito? ¿Qué pasó? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste ahora? ¿Por qué estás malito? A ver Vamos a platicarles ¿Qué comiste ahora? ¿Por qué estás malito? Hay que hacer este para acá Para que no se caiga Bueno Aquí estamos Estamos alcanzando Porque Hoy Estuvo muy hot Yo andaba trabajando Y estaba Bien caliente el día Entonces Ando bien cansado Ay Casi no traigo Ando malo La garganta No sé Si son Alergias Si es Cansancio Si Si es Enfermedad De que Ando enfermando A lo mejor Del Cambio de clima Porque hace unos días Estaba frío Está caliente Luego Se espera Lluvias Para este sábado Y domingo Entonces Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Está bueno tu spray? Tome A ver Vamos a probar Su spray A ver Vamos a ver Vamos a probar El spray Si porque yo tobo elito Mmm Este es mi favorite Siéntate porque te caes ¿Qué? Si nunca te pares Aquí en el carro Porque te caes Oye Leo Entonces ¿Qué comiste ahora? Platícales Papas A comer chorizo Papas con chorizo A comer huevo Huevo también ¿Jugaste con AJ? No No estaba ¿No estaba AJ? No Con su dad ¿Con su dad? Ajá Ay, ay, ay ¿Estabas solito tú? No Con el baby Con el baby Con mi baby Con el baby Con la baby La baby de la melana Ajá Bueno pues Ya nos vamos Para adentro Porque está haciendo frío Aquí afuera Y luego Tengo mucha hambre Necesito comer ¿Por qué? Tengo mucha hambre ¿Tú quieres pan? ¿Tú quieres pan? Ok Ok, vamos a poner Vamos a poner un pantalón Para ir a la tienda A comprar un pan Sale, vale Nos vemos Amigas Buenas tardes Aquí voy atrás con Leo Y con Mickey Vamos a ir a la 99 cent store A ver si tienen cosas de Spiderman Para la piñata de Leo Que va a ser el 13 Si Dios quiera De mayo Y este Vamos a ver Si encontramos cosas Baratonas Y aparte me viene con nada atrás Porque está malito Anda vomitando Que duelen mares Que duelen mares Vamos Estás malito Buenas noches Amigas Ya nos vamos a dormir Ya son como las 10 de la noche Ya nos vamos a dormir Ahí está Leo Está malito Se siente mal Ya no tiene pañales Suelta Pollo va a ir a agarrarle pañales Si papi Tú vas a ir con tu papá Este O ahí tengo también De los pull ups Para cuando están entrenando Para hacer del baño Ahí tengo A lo mejor le pongo Uno de esos de calzón Y ya en la mañana Le compro pañales Ya estamos tratando De que De entrenarlo Pues para que ya no esté pañales Bueno amigas Pues muy buenas noches Y nos vemos Mañana Bye Miren amigas Me compre Estas Estas Brochitas Me las compre En Staples.com No sabía que vendían ahí Brochitas Pero Me las encargué Estaban en especial Según me salieron como en Como en 13 creo Pero más taxes Me salieron Más taxes Y envío como 20 Así que Las voy a estrenar A ver qué Buenos días Es viernes Así vienen En este empaque Y voy a abrir A ver amigas Ahí estoy yo Según con contorno A ver Son sombras Porque no tengo No tengo contorno Pero bueno A ver cómo me sale Ahí está amigas ¿Se nota la diferencia Del contorno? No Díganme Me puse ya Chapetes O rubor Y Highlight Sorry Ando un brasier Porque me ando Arreglando Para ir al baño Este es mi maquillaje Me falta la boca Este es el color Que me puse Mira bien Ok Ahora A cambiarnos No sé Qué me voy a poner Buenos días Amigas Ya nos vamos Al trabajo Bueno Yo al trabajo Leo con la Melanie Espero que se sienta mejor Ahora Porque Ayer se sentía mal ¿Verdad papi? Ajá ¿Qué pasó ayer? Me me meté Se vomitó Amigas Muchas veces Me meté Pink Pink amigas Pink Vomitó Sí A pink A pink A pink A mi A mi A mi Ay no Pobrecito ¿Y cómo te sientes hoy? Ya tomaste agua Ajá Porque no estabas listo No estabas listo Ajá ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Ajá Bueno pues amigas Tengo que pasar a comprar huevos Para llevarle a mi sobrino Ok Nos vemos Buenas tardes Ahorita se están Están preparando Para un air show No sé si alcanzan a ver Allá arriba Andamos Unos aviones Haciendo Este Calentamientos O Ensayos De air show No sé si los alcanzan a ver Pero bueno Ahí andan Haciendo Haciendo show Hola amigas Buenas tardes Miren quién está aquí Julián Saluda Y le Hola amigas No ¿Por qué? Amigas Él no quiere decir hola Pero bueno Lo Ya que fui por Leo Ahí con mi sobrina Recogí también a A Julián Porque también mi sobrina Lo cuidó Está haciendo un ventazo Bien frío afuera Como que si ya No hubiera empezado el calor Está bien loco el clima ¿Ah papi? Sí Me asustaste Dije No No vi tus lentes Pero los del niño Están en la bolsa Julián ¿Qué dice? ¿Qué dice Palele? ¿Qué dice ahí? Dice Se mamá se quita ¿Qué cara hizo? Esa cara fea Sí La vista Hay que poner uno en nuestro cuarto Aquí Ponemos No entres Guita ¿Qué opinas? ¿Hacemos eso? Sí ¿Y qué cara le hacemos? Ok Ok Porque ella ¿Qué cara te hizo? Ay Buenas tardes amigas Aquí están mis chamacos Hola guys What's up? Vamos a ir a La Pulga De aquí De Roseville Se llama Denials Vamos a ir a agarrar las cosas Para la fiesta de Leo Y también a comer Ya nos anda de hambre At least Dijo que no vamos a comer primero No 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 mire todavía no todavía no estamos agarrando los dulces y la piñeta de leo para su levántalo pa guárdalo yo te digo cuando voltees ok todavía no todavía no todavía no voltea ya te gusta nos la llevamos ok y miras te mando a cannes ¿Quieres? Ok, mételos a la boca. ¡Ay, se le cayeron! ¡Se le cayeron! Abre la boca Leo. Pon tu boca en tu lengua. ¿Qué haces tu lengua? ¿Qué pasó? Pon tu lengua. Pon tu lengua. ¿Qué está pasando? Yo quiero. Ángel, yo quiero. Él nos va a asustar a nosotros ahorita. No. Ya se los comió. A ver, Leo. 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 Ese ya no es, pero levántalo porque lo tiraron ahí en el piso. Ahí no es basura. Levántalo. ¿Por qué está en el piso? No, ese no es tuyo. Ese es de la otra gente. Estamos en el Happy Hour en el Starbucks de 3 a 6 a mitad de precio. Leo. ¿Ya nos hablaron? ¿Ya nos hablaron? ¿Por Jenny? Salud, guys. Salud. Salud. Salud, pollo. Leo, ¿te comiste tus singers? ¿Dónde están los tuyos? ¿Dónde están los tuyos? ¿Dónde están los tuyos? No nos recuerdan, mami. Vamos a tomar una boca. ¿Dónde está? Muy bien. Aquí. ¿Te lo vas a comer? Estamos aquí. Estamos en Loday, California. Venimos a dejar a Ángel con su papá. Espérate, amor, espérate. Tremendo susto me llevé. Hubiera quedado todo capturado. Mi vida flotó antes de mis ojos. Tengo que salir más. Hace rato, no sé si vlogué en la pulga, no más creo que a Leo lo vlogué, pero bueno, agarramos sus dulces y su piñata. Para su pari. ¿Qué pasó? Esto te va a ayudar. Ay, Leo, te pasas. Ay, amigos, venimos al carwatch. Ahorita lo vamos a ver pasar por ahí. Ya se me va a morir mi teléfono, así que ya no voy a poder. Voy a grabar mucho hasta el ratito. Ay, Leo. Ya andamos aquí en la tienda. Hoy, sábado, les platico. Se supone que tendría que haber entrado a la radio el día de hoy, pero desgraciadamente no se pudo hacer. Problemas técnicos. Había muchas cositas que fallaron a un día antes de comenzar el show. Y bueno, no pudieron, no lograron, no lograron echarlo a andar y, pues, se tuvo que tener de fecha. Ahora, primeramente Dios, se lanza el 13 de mayo. El tiempo local, pues, sería las 12 del mediodía a 5 de la tarde. Bueno. Bueno. Vamos a ver la pelea del Canelo Álvarez con Lucisa Chávez Jr. Vine a la tienda a agarrar carnitas, a agarrar, este, una salsa para tortilla chips y un guacamolito. Pero bueno, vamos a ver qué, qué rollo, este, yo agarré un poquito más de cosas, pero, este, no hay nada, deja ver, deja ver. A ver, a ver, a ver, no hay nada, no hay nada. Hay unas sandillonas, aquí nomás. Hay grandes de las sandillas. La verdad es que no sé, no sé escoger bien las sandillas. A veces las agarro muy, este, clas, chile. Ah, 99 centavos. Qué chido. Este, este es para, para la fruta. Super. Están 99 centavos, hay que agarrar dos. Y ahorita que están, están varas. Bueno, vamos a ver, esto lo vamos a agarrar. Permiso. Esto lo tenemos a agarrar. Vamos a hacer línea, ya para pagar. ¿Cuántos están los Red Bulls? La caja, 2 por 6 dólares. No, no, adelante. No, no, adelante. ¿Sabes por si esto es un Red Bulls? Están grandes, güeyes. Vámonos, ya. ¿Cómo va a ser? Aquí está la luna. Madre. Hay mucha gente. Bueno. Dale, dale. Ay, güey. Me pegué. Salimos al ratillo. Hey, amigas. ¿Cómo están? Ahí anda Leo. Pollo se acaba de ir a tocar. Se va a perder la pelea. La rentamos y todo. Porque pensamos que iba a ser más temprano. Pero ya no alcanzo a mirarla. Hey. Está boxeando conmigo. ¿Te gustó el box? Ok, cámate. Mira. Me van a chingar esos. Bueno, amigas. Hay que ver la pelea. Yo lo voy a Canelo. ¿Qué dice, pa? ¿Qué te puso ahí? Estás triste. ¿Tienes calzones, güey? Dile a las amigas que ya no usas pañal. Calzones, güey. Ya llegaste, pa. Sí. Me trajiste los huevos y la leche. Sí. Ok. Gracias. ¿Qué se te olvidó? Juan Pablo. En el día. Puede ser. Andes, güey. Candy, dame lópez. Sí. Debo ser. Debo ser. Debo ser. Debo ser. Porque el Andy. Debo ser. 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 Para mí, mi amor Ay, so beautiful Me encanta, mi amor Me encanta Una chiquita ¿Para quién es el chiquito? Para mí ¿Para ti? Ay, hermoso ¿Vas a ir por una paragüita? Ve a comprarle una agüita, pues Traes leche, ¿eh? Bye Sale buenas tardes Feliz domingo para todos En muchos lados De los Estados Unidos Se está celebrando el día De la batalla de Puebla El 5 de mayo, ¿no? Que mucha gente confunde el 5 de mayo Con la independencia de México De cierta manera No es igual, ¿verdad? De cierta manera no es igual De cierta manera no es igual Pero igual Este Fue una batalla, ¿no? Fuerte para Para México Donde tuve que Que rifársela Con la poca gente que tenía Este Con la poca gente que tenía Este Contra los franceses Que les pusieron una Una buena madrina A pesar de que Los mexicanos Pues no tenían tantas armas No tenían cañones Tanto como Lo tenían los franceses Y este Y en los mexicanos Pues Sacaron la casta, ¿no? Tuvieron que A pedradas Machetes Unos cuantos rifles Este Usar Pues la capacidad Que tenían Para Este Conocer muy bien El terreno Donde estaban peleando Ahí en los cerros Y bueno A pesar de que hubo Mucho Malinchista Por ahí Dentro de De nuestra misma gente Hubo mucha gente Que ¿Cómo se llama? Que Desertaron A A nuestra gente mexicana Del mismo Pues de los mismos Este Pocos Soldados Que Que pudieron Este Ayudar Entre esta En esta guerra Que se hizo Este Se hicieron del lado De los contrarios ¿No? Pero aún así Como el plátano ¿Verdad? Y bueno Pues Ahí también Han tenido un poquito De De historia Y bueno Mucha gente Aquí de Estados Unidos Este Yo he visto Y me está tocando ver Últimamente No, no Sabía que no la había puesto Buenas tardes Ya estamos aquí en la casa A esa vez No sé qué pasó Me vení grabando Se apagó la cámara Ay, disculpen Así que perdón Ya comino Estamos comiendo Unas Hamburguesitas de pollo Que hizo Edma Ya aquí ya de Tiene unas tardes Mordidas Me encanta ver Este canal Es el National Geographic Channel Me encanta ver Todo lo que es De los animales De la naturaleza De cómo Cómo La cadena alimenticia A veces Es Es Muy Muy interesante Interesante Cómo Cómo hay Este También Tantos Taisajes Tan Tan Vírgenes Que aún El Ser humano Todavía no Nunca Creo que nunca Logrará Colonizar Nunca logrará Pues Que haya vida Humana Ahí Porque Están Muy Están Muy Es 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 Son tierras Pues Como dice la palabra Vírgenes Que Solamente Los animales Por los cuales Fueron creados Tienen que estar ahí ¿No? Y bueno Pues aquí estamos Vamos a comer A partir de nos vemos Ahí anda Leo Y Julián Jugando ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? No me No te quites Del camino Nada Nada Si a la puerta Pues Ya está lavado Tu carro Órale Ok Ya está ¿Ya está? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahora sí Dale para allá Para la sombra Sí Súbete Tu carro Y dale para allá Allá Para la 99 Allá Para la 99 Ok ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bye Dale Arranca el cabrón Dale Buenas tardes Aquí andamos En la yarda Este Andamos Regando Espérame Espérame Andamos regando aquí Para que Salga el zacate Más bonito Ayer vinieron a cortarlo Bueno A darle una rebajada Porque Estaba bien grande Y bueno Ahorita le andamos echando agua Aquí anda Leo Hola Leo A ver Despacito Échale para allá A tu carro adentro No le eches A ver A tu carro adentro No le eches Afuera nomás Volteala Para que no te mojes Volteala Volteala Para allá No 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 Moja aquí nomás No le muevas ahí Ya le yó Al No No Aquí andamos Este Hoy nos tocamos Este Trabajar Desde bien temprano Como a las 5 de la mañana Este Tenemos que estar allá En 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 el centro De sacramento En un restaurante Muy Estaba muy padre ese restaurante Se vea como que Abajo 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 No le eches adentro Abajo 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 No Dámela Tú no me haces caso Te dije que adentro de tu carro No mira Ya se mojaste adentro de tu carro Ya está mojado tu carro Viste Te dije que no lo mojaras Ya no va a servir Eso que ahí déjalo Que se seque un poquito Deja echarle agua acá Porque si no se va a secar acá Espérame 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 A ver Quiero que le eches agua para allá A ver Se quiere mojar Se quiere mojar Leo Y bueno Este Aquí andamos Andamos mojándonos Corre pues al agua Corre al agua Mira Está echando agua aquí Quítate Se andamos mojándonos Yo feliz Le encanta el agua Le encanta el agua ¿Te gusta el agua? Allá para allá ¿Ok? Yo Tocó Trabajar Muy temprano Para poder Este Soy temprano Porque En ese En ese restaurant La Pues la gente Y todos Empiezan a llegar A las 12 del día Entonces teníamos que tener Terminado a las 11 Para tener una hora Para recoger Todo 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 lo que Todo el rollo que hacemos Este Ahí tomé unas fotos Una foto Creo que nomás Tomé Porque andamos Este Pues ahora sí que En friega Porque no podemos Perder ni un solo minuto Este No Tengo el teléfono yo Si no sé Ya no sirve El teléfono A ver Yo le aprieto Y tú Corre al agua Para que tú Corras al agua Mira Y anda Y anda bien Enzopado Véanlo Véanlo Está bien mojado Miren ¿Te gusta el agua? Diles que te gusta el agua Diles que te gusta el agua Te gusta el agua Échale ahí Ándale Así Y bueno Pues aquí andamos Este Muy buenas tardes a todos Saludos Ey No me mojes Para allá No Traigo el teléfono yo Este Aquí andamos Vamos a A mojar toda esta yarda Como pueden ver Grandísima la yarda Todo de acá Todo lo que está de aquel lado Y bueno Gracias a Dios Después de tantos años Después de tanto tiempo Tenemos una yarda Este Suficientemente grande Para que Ey Ey Que te dije Para las casas No Para el sacate nomás Este Tenemos la oportunidad De tener una yarda larga Pues para poder Aquí hasta ¿Sabes qué? Hasta me gusta Para hacernos un partito De soccer Debo ir a mis carnales Y A los del grupo A ver si Un día Echamos una cascarita Antes de empezar a ensayar Sándole pues Seguimos aquí Tratando de terminar Esto Ey Estoy ahí con el celular ¿Dónde vas? Con cuidado Fíjate ¿Por dónde vas? Despacito En la subida Bueno aquí estamos Leo Me estaba apostando A que no iba a venir El Ice Cream Man Y el último Sí vino ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí vino? Spider-Man Él agarró la de Spider-Man Ajá No trae chicle No trae chicle El señor no la trajo Con chicle Y nos dijo Que para mañana Mañana va a tener Otra paleta Pero esa sí Va a traer chicle Vente No le muerdas Muérdele poquito Poquito Porque te va a doler Tus dientes Vente Vente Ven pues aquí Vamos aquí en la esquina A agarrar la paleta De Leo Ya estábamos Por perdidos Ya habíamos dicho Que no Que ya no iba a venir El Ice Cream Man Pero Siempre llegó Ok Sale pues buenas tardes Vamos a Para adentro De la casa Porque ya empezaron A dar las alergias Vente Tres a tubos ¿Cómo los traigo? Ya me los traigo Ya vamos para la casa Este es mi carrito de trabajo Como lo ven Este es mi carrito de trabajo Este es el carrito de mi suegra Este es nuestro Gracias Aquí tenemos cosas Que tenemos que Una de dos Vender Regalar Y acá tengo las cosas del grupo Y bueno Pues Ahí está Nos vemos ¿Qué dijiste? Que te compraran Que te compraran ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Este Me compré Comida Para empezar Otra vez Mi dieta A ver cómo me va No prometo nada Solamente le voy a puchar Muchas ganas Este compré Bueno Déjenles enseñar Todo lo que compré Y lo que compró Mi mamá Para que vean Que no es nada fácil En esta casa Ok amigas Esto es todo lo que compré Para mi dieta No más Especialmente esto Ah sí Esto lo compró Mi mamá Ahora Para que vean Que difícil es Mantener una dieta Porque como yo Va a ser la única dieta Pues todos los demás No tienen por qué estar a dieta Ok Lo que compré Estos son para la fiesta de Leo Pero bueno Me compré Fresas Pechugas de pollo Nopales Para los licuados Espárragos Espinacas Aceite de oliva Picadientes Pero estos los compré Para la casa No para la dieta Me compré Estos Compré Este arroz Instantáneo Integral Este sazonador Que no tiene sal Solamente tiene pues El saborcito Pero no tiene nada de sal Y este es el que me recomendaron Toronjas Compré de Stevia O la marca Patito Pues de Stevia Un chile morrón Jengibre fresco Aguacates Pepinos Piña Y pasé por ahí Por la pues ahí Con mi hermana También compré Spam Y Déjenme les enseñar Y este salmón Que voy a empezar Ahorita A pesar Y a cortar Y de una vez Me lo voy a preparar Todo para días Ok amigas El salmón Que agarré Nomás me alcanzó Para Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis días Porque nomás Es una porción De salmón Al día So Seis días Eso es Para lo que me Alcanza El salmón Así que voy a hacer Comida para Seis días Vamos a ponerle Poquito Chinito Amigas Son las Diez Día de la noche Diez Veinte Por ahí Estoy acabando De hacer Mi Mis comidas Este es Salmón Arroz integral Con espalda Y esto me toca Todos los días A las dos De la tarde Así que me hice Para seis días Es la primera vez Que me hago Así que no sé Muy bien Que onda Este es lo que me como A las cinco De la tarde Todos los días Y esto nomás Me hice para Dos días De esto Y luego Acá está El de las ocho De la noche Pollito Espárragos Fresas Y aquí Igual Y luego Por acá Igual La comida De De las dos De la tarde Ahorita nomás Lo voy a encerrar Y lo voy a congelar Y ya en la mañana Las saco Y me la llevo a trabajo Para llevarme Todo listo Aquí tengo La piña Para mis licuados De la mañana Aquí tengo Más espárragos Aquí este es pepino Que lo corté Y no tiene Semillas Se la saqué Chile morrón Rojo Para la ensalada La chuguita Nosotros los chilos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!